Mamaya y mamá María Santos de la Cruz Guillén, hemos venido a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu familia, tus amigos, tus paisanos que te quieren, hoy día que cumples 100 años. 100 años no has muerto, para nosotros estás siempre en nuestros corazones, como una guía, como una estrella, siempre estás en nuestra memoria. Hoy hemos venido a celebrar tu cumpleaños, yo vengo desde lejos y he compuesto algunas canciones para ti mamá. Seguro que te va a gustar. Mamá y mamá. La llama de tu amor hizo que fuera posible mi ilusión. Me siéndome en tu apacha, tu sonrisa yo aprendí, jugando a contar estrellas de cada atardecer, colgándome de la luna para amanecer, me enseñaste a ver la vida tan bella como tu amor. Mamá y mamá. Mamá y mamá. Cuántas veces me alejé del camino que buscaba yo regresar. Arrumbriéndome en tus brazos la calma yo encontré, para curar las heridas del corazón. abrigándome en tu alma, tu esperanza y la aprendí en la turquita de mi vida, desde que empezó, amor Música La mañana de abril, que melodías tan bellas fuiste a buscar Entre las flores silvestres, te fuiste a esconder Y mi pobre alma llombra, ¿por qué no has vuelto loco? ¿Acaso te has convertido en las brisas del puñal? Con cada madre humilde, todo mi corazón Y dime estar con mi pecho, cerquita del corazón Palpitando en mis renas con la llanta del amor Y dime estar con mi pecho, cerquita del corazón ¿Puedo dirigir algunas palabras de mis hermanos que están aquí? Queridos amigos, queridos poblanos, hermanos, nietos Para nosotros este día es un día muy especial Donde nosotros hemos coordinado con mi hermano que viene desde Madrid Para estar en la tumba de mi madre Lo cual se ha hecho la realidad Y agradezco las personas que están aquí en la tumba De mi madre que nos está acompañando Las canciones que trae mi hermano de otro oriente Creo que con nostalgia la ha hecho Y siempre él ha sido cantautor, compositor Un artista grande Que ya en talla internacional Lo cual vamos a escuchar también Sus autorías Especialmente para mi madre Yo quería escuchar en Lima todavía Pero él me dijo no En la tumba vas a escuchar Quiero escuchar una canción más grande Gracias Gracias Hay una canción que compuse cuando aún mi madre estaba viva Y solamente escuché en un audio No lo cuanté directamente y escuché por un audio Ella era quechua hablante Como todas las madres, como todas las mujeres sacraqueñas Quechua hablante Solo hablábamos quechua a ese dulce idioma Que nos unía Compuse Cutillaki Cutillaki, nostalgia del regreso Pueda cantar en quechua esta canción A todos los que están lejos Y no han podido volver Pero siempre regresamos Al lugar donde hemos sido felices Esa es la pura verdad Música 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 Estamos con una transmisión en vivo y en directo Desde el cementerio de San Sebastián De Sacrac Donde se llevará esta santa misa De quien en vida fue La señora María Santos De la Cruz Guía Que en paz descanse Y de Dios Estaremos con esta transmisión en vivo y en directo Radio Milenio Vamos a escuchar un tema más En la interpretación de César Guardia de la Cruz Después estaremos con esta santa misa Música Voy a seguir una canción más En nuestro idioma ancestral que es el quechua He querido componer en quechua Porque mi madre era quechua hablante Como les repito También tengo convulsiones en español Pero He preferido que sea en quechua Para que ella pueda escuchar Y pueda sentir Lo que significa Los versos Del quechua Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 del santo evangelio del señor jesús ya que estamos aquí en este lugar al final de cuentas es nuestra casa es el lugar la tierra de donde hemos sido sacados y también un día el señor nuevamente nos devolverá la vida dice el señor jesús en el evangelio de san juan no se preocupen sus corazones estén tranquilos porque yo voy a la casa del padre voy a ir a prepararles el sitio cuando vaya y preparar el sitio regresaré y les llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes ustedes ya saben el camino tomás el discípulo le dice señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino el señor le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí palabra del señor hermanos pues como han pasado los años el tiempo ya nos va también un poco consumiendo como debe ser la naturaleza algunos ya niños que hemos vivido he conocido a tu mamita una mujer luchadora trabajadora una mujer siempre entregada a sus hijos tengo pequeña memoria de mi infancia con su mantoncito en la cabeza con su palda y con su palda color verde su trompa azul eso que siempre ha sido pues la costumbre de llevar a la usanza de nuestro pueblo y su apachita de espalda maitan bichkanki doña maría santos yahtatlán patan jamuchkani taitan chikman jawaico no no me olvido de esas frases cuando preguntó mi papá a doña santosa así le decíamos doña santosa no pero ahí su nombre es maría santos doña santosa y hoy día pues un corazón de los hijos amados por su madre se han reunido para decirle gracias mamá que podemos ofrecerte si volverías a esta vida seguramente te cantaríamos de rodillas te abrazaríamos te daríamos muchos besos no sé de repente te levantamos por el aire para que vueles tus hijos ahora que ya tenemos más fuerza yo sé que los hijos tenemos nuestras expresiones de acuerdo a como hemos sido amados por nuestros seres queridos yo creo y visto en el corazón de ustedes como hoy día es un día muy especial para su mamá y diremos recordar es volver a vivir cuanto cariño cuanto amor de su madre sus abrazos sus besos sus comidas sus preocupaciones sus recomendaciones sus disciplinas son muy importantes fueron para ella en aquellos momentos ustedes son cuantos hermanos son cinco hermanos verdad dos o tres dos cuarones tres cuarones seis seis no Guillermo es el mayor verdad doña Victoria y ahí su también su nieto a su hermano no Walter Walter también está su nieto sus nietos aquí fue los hijos de Guillermo la mayoría Criscola que también su prima y prima ciertamente pues nos sentimos así como si ella estaría viva aquí ella estará viva en el corazón de ustedes en la memoria en la mente y eso un día será clarificado por Dios como nos dice el señor Jesús hoy en su evangelio en el evangelio de San Juan en el capítulo 14 el señor Jesús dice no se preocupen no se angustien porque sus discípulos estaban muy preocupados angustiados porque el maestro había dicho voy a morir tengo que morir tengo que tengo que darles la señal la señal de Jonás entonces dice el señor calmando sus sufrimientos del ser humano no se preocupen yo voy a la casa del padre si no fuera así no les diría nada pero yo me voy a la casa del padre y les voy a preparar el sitio el lugar para estar juntos yo mismo vendré para llevarles conmigo donde estoy yo ahí vamos a estar creo que estas palabras del santo evangelio nos llenan de esperanza de que un día nos reuniremos en la casa del padre esa casa del padre es lo que el único hijo de Dios nos ha mostrado y él es el camino la verdad y la vida como camino como verdad y vida nos ha abierto el cielo para descansar allá ahí está mamá santosa María santo mamá ya y mamá dicen sus hijos ahí en ese lugar eterno ella hace 11 años ya está en la casa del padre sus hijas sus hijos sus nietos pues hay que tener esa fe y confianza y con esa fe y confianza nuestro hermano César también ha cruzado los mares ha cruzado las montañas junto con sus hermanos Cristóbal su hermano que vive aquí entre nosotros en pausa ¿verdad? sí don Guillermo José Susana sus nietos han venido para estar aquí en el domástico de su mamá ¿cuántos años cumpliría? 100 años ¿verdad? un siglo Pachacuataña doña María santo chunca jucnia jucataña su hermano de Custán pero ella estará viva en la mente de sus seres queridos por el cual un día entonces el Señor Jesús nos hará volver a la vida esa es la esperanza de todo creyente no morir sino estar con Dios y estar en la vida de repente estará aquí su alma de nuestra hermana es la mamá doña María ¿verdad? aquí con nosotros viva y es por eso que nos alegramos que esta vida siempre está presente en Dios doña María santos mi nombre Sama Cuyari Dios níncic Pahuasimpi Cuyarankimiki Taitanchi Señor de Lampa Taitanchi Jesucristo Pahuasimiki Jesucristo Pahuasimiki Jesucristo Pahuasimiki Un chau Sama Cuyari Sama Cuyari Jesucristo Pahuasimiki Jesucristo Pahuasimiki Jesucristo 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 Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Señor Redentor nuestro, que te entregaste a la muerte para que todos los hombres se salvaran y pasaran de la muerte a la vida eterna. Te pedimos humildemente que tengas piedad de tu hija que ha partido a tu encuentro y le des el descanso eterno. No permitas que nuestra hermana sea separada, posees en tu reino tu descanso, concédele la luz eterna y la felicidad de la paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por el Padre y el Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y la madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No te acuerdes, Señor, de mis pecados. Cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego, Señor Dios mío, dirige mis pasos en tu presencia. Cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego, concédele, Señor, el descanso eterno y que alumbre la luz eterna. Cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Oh Dios, autor de la vida, querrás revivir el cuerpo de los que han muerto y quieres que los pecadores te supliquen. Escucha las oraciones que te dirigimos por tu sierva, la mamita María Santos de la Cruz Guillén. Líbrala de la muerte para que con tus santos participe en las alegrías del paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Bueno, queridos hermanos, Cristóbal, César, don Guillermo, los sobrinos y todos hemos concluido con nuestras oraciones por su querida madre, por la bonita. Que ella está viva, presente en medio de ustedes. Gracias a Dios que tienen ese corazón generoso de reunirse y darle gracias por la vida de su madre. Y también asimismo descansen los demás difuntos que seguramente su papá, su mamá, su María María Santos, sus hermanos, todos ellos ya estarán reunidos. Que descansen en paz. Podemos continuar en paz. De muchas gracias al Señor. Muchas gracias. Vamos. Bueno, hemos tenido este responso en la misa, pues, de quien en vida fue María Santos de la Cruz. Y en estaría, pues, en vida, estaría compartiendo sus 100 años juntamente con sus hijos, con los nietos y toda la familia, ¿no? Vamos a escuchar un temita musical en la interpretación de César Guardia de la Cruz, presente su hijo, que llegó desde Madrid, España. Tenemos, tenemos a Wilfredo Canales, Eufemio Valencia, César de la Cruz, Manuel Olachea y Augusto Canales. Una transmisión en vivo y en directo desde el cementerio de San Sebastián de Zacaraca. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!